Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, como siempre miramos Bitcoin, que está haciendo, como veis seguimos por encima de los 34.000, ahora mismo 34.438 la vela está siendo de momento negativa porque ayer cerramos en positivo finalmente, así que seguimos en la misma zona y seguimos esperando a ver qué pasa decíamos que al final de mes y principio de mes pues la cosa iba a estar ahí arriba, pero a partir de mañana posiblemente o incluso hoy a la tarde pues puede empezar ya a decantarse hacia la zona de 33.652, otra cosa es que luego lo rompa porque cada vez que se acerca a esos niveles vuelve a entrar dinero y vuelve a rebotar el mercado, pero bueno, si nos acercamos entonces ya existe la posibilidad de que en algún momento perdamos ese nivel y tengamos alguna corrección, si no nos acercamos desde esta zona tan lejos pues es difícil pensar en una corrección bueno, entonces primero tenemos que acercarnos a ese nivel y luego ver los próximos días, clave mañana y pasado sobre todo si es capaz de romper esa zona, tiene que hacerlo seguramente si lo va a hacer o bien antes del fin de semana o bien el lunes porque ya si pasa más tiempo y estamos por encima de esta zona pues la corrección va siendo cada vez más difícil porque al final está corrigiendo en tiempo y ya sabéis que el mercado o corrige en tiempo o corrige en precios, ¿no? entonces si pasa mucho tiempo entonces ya no corrigen precios, así que tiene que empezar a atacar ese nivel o bien jueves, viernes o bien el lunes porque si no ya digo que es complicado que haya una corrección porque van pasando los días, vamos consolidando esa zona y cada vez la gente se va acostumbrando más a este precio y es posible que estemos en una zona en la que consolide y vuelva a ir hacia la zona de 36.250 antes de tener alguna corrección un poco más seria pero bueno, vamos a ver qué pasa estos días porque sí que hay posibilidades de que nos acerquemos a esos 33.652 y cuando estemos ahí veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? aún así, como digo, bastante fuerza en el mercado, las bolsas no están hoy subiendo tenemos aquí el SP500, el futuro bajando algo, las dos jornadas anteriores han sido positivas pero ayer decíamos que pensamos que podemos estar aquí un par de semanas o tres todavía en esta zona de suelo y lo importante es que consolide eso como un suelo y que no se vaya más abajo porque si no todavía pues tendríamos mercado bajista durante más tiempo pero yo creo que ya ha llegado a unos niveles en los que tras la caída de la semana pasada que ya fue bastante dura después de todo lo que venía cayendo parece que hemos encontrado una zona donde el precio se encuentra un poquito más estable o más cómodo y donde se puede formar un suelo que nos lleve a niveles superiores en el medio plazo bueno, lo dicho, Bitcoin, no hay mucho que comentar bueno, voy a comentar una noticia, simplemente ha salido el informe de Títer y muestra una tesorería y equivalentes de efectivo del 86% el último certificado de reservas de Títer muestra el mayor porcentaje de equivalentes de efectivo de la historia con la mayoría de las reservas constituidas por letras del Tesoro de Estados Unidos y acuerdos de recompra además de todo esto, los activos que tiene son mayores que los pasivos así que tiene unos excesos de reservas de 4,3 billones con lo cual está más que 100% garantizado está mucho más del 100% garantizado así que para que veáis la solidez que tiene ahora mismo Títer han ido evolucionando a lo largo del tiempo al principio es verdad que era una moneda que tenía algo más de riesgo porque tenían invertido, aunque tenían renta fija pero era renta fija de empresas que no tiene la misma solvencia o la misma garantía que puede tener la renta fija del Estado las letras del Tesoro que tiene ahora mismo pero han ido evolucionando hacia mejor y ahora mismo pues prácticamente pues eso la gran mayoría de los fondos los tiene en letras del Tesoro de Estados Unidos de hecho dice que la exposición directa e indirecta a las letras del Tesoro de Estados Unidos es de 72.600 millones de los, no sé cuántos son en total que tiene 84.500 tiene así que fijaros de 84.500 billones que tiene 72.600 los tiene en letras del Tesoro de Estados Unidos con lo cual es prácticamente garantizado 100% y bueno, hay algunas otras partidas que está disminuyendo como por ejemplo son los préstamos nos dice aquí, préstamos garantizados que bueno, actualmente son 5.100 millones de reservas de títer en préstamos garantizados y ha reducido 336 millones en este último informe y tiene intención de reducirlo hasta solo 900 en el próximo informe lo cual quiere decir que todavía va a mejor o sea, va haciendo cada vez que las reservas sean más líquidas y más líquidas y más líquidas no necesitaría tanto porque con un 86% de reservas líquidas tendría que ocurrir una catástrofe tremenda para que no pudiese saldar en el corto plazo todos los intercambios que tuviese de títer si la gente quisiese salir de títer a todo correr pues solo tendría el 86% disponible inmediatamente el resto pues le costaría una semana o dos semanas hacerlo líquido pero vamos, está tremendamente bien gestionada ahora mismo títer lo digo por si había gente que tenía dudas por eso quería leer la noticia y comentarlo bien, no hay mucho más que comentar porque noticias la verdad es que no hay estos días nos hemos quedado como hay a la expectativa de los ETFs y no sale nada la mayoría de los artículos que salen son artículos de opinión en las páginas especializadas de criptomonedas hacia dónde cree la gente que va a ir al mercado los objetivos en el próximo ciclo alcista etcétera que son opiniones entonces opiniones no vamos a comentar evidentemente opiniones damos la nuestra y ya está y cada uno luego tiene la suya pero digo que nos hemos quedado un poco pues eso, sin noticias a la espera el mercado está ahí también como a la expectativa por eso nos hemos quedado ahí parados en esa zona por encima de los 34.000 y nada pues parece que todo el mundo está empezando a ver que hemos salido ya de la peor fase del mercado pero cuando estamos muy confiados es cuando podría llegar alguna corrección por eso digo que hay que estar atentos a esos 33.652 porque no nos podemos despistar de lo que pueda llegar a pasar si hay una corrección hay que estar muy atentos eso sí porque será muy rápida y hay que estar atentos también a todo lo que se comente porque en cuanto empiecen a salir comentarios pesimistas entonces será el momento de que el mercado rebote otra vez con fuerza bien el resto de monedas las altcoins pues como veis tenemos una jornada en general negativa fijaos está cayendo bueno ayer one inch otra vez llegó a tocar los mínimos están cayendo otra vez a mínimos sube un poco a ave que es de las de las que más o menos está bien no es de las que mejor pero de las que más o menos está bien de las que mejor están solana link etc pero ave también es de las que está más o menos bien cardano vuelve a caer y en dos días pierde bastante de lo que había ganado en los últimos o sea que como veis tampoco va a ningún lado atom cayendo un 3% que es una caída bastante fuerte después del rebote que tuvo antes de ayer abax cae un 1,38% también creo que hasta final de año ya no nos queda mucho estamos ya en noviembre nos quedan dos meses hasta final de año no van a tener o sea cuando cuando cambiemos de año seguramente es cuando vaya a haber un rebote importante en las altcoins seguramente en general me refiero porque en particular ya estamos viendo que dos o tres se están desmarcando pero en general seguramente hasta final de año no lo habrá la moneda de billet bgb subiendo está recuperando bastante bien estos días ya dijimos ayer que había un launchpad y seguramente eso ayude a que el precio se comporte bien ya sabéis que teniendo monedas en el launchpad pues puedes participar y te dan ese token que se va a sacar a cotizar nuevo que normalmente pues te lo dan a un precio prácticamente pues como ridículo es una especie de recompensa para el que está holdeando monedas del exchange monedas bgb las bnb en cambio pues no están muy bien están cayendo un 0,28% bastante castigado Binance durante todo este año lleva un año soportando FUD un año desde que ocurrió lo de FTX bueno todavía no ha cumplido el año pero a mediados de este mes cumple un año desde la quiebra de FTX y desde ese momento Binance ha sido objeto de ataques brutales de FUD que bueno ha resistido evidentemente porque si no no estaría ya aquí cotizando pero que le ha hecho daño evidentemente a su negocio y por eso la moneda pues está como está ahora mismo esperemos que pronto pues puedan quitarse ya de encima de una vez por todas todo ese FUD y pueda empezar a comportarse como debería es lo mismo que le pasó a Titer también hace hace unos años bueno todavía en Titer hay alguno que todavía a pesar de que se presentan estos informes que son brutales que está hablando de una liquidez tremenda todavía hay gente que ataca a Titer entonces bueno siempre queda algo cuando meten estas porquerías en la cabeza de las personas ¿no? ¿qué más hay por aquí? bueno tenemos bueno no hemos visto hace mucho DOT pero fijaros que mal está DOT está fatal otro día quiero hacer quiero comentar un vídeo también del comportamiento de las altcoins de media y ¿por qué no es buena idea invertir en altcoins en realidad? lo vamos a explicar un día porque no tiene ni sentido ni siquiera para diversificar con bitcoin ¿no? o sea yo creo que bueno ya lo explicaré en su momento no tiene sentido porque por el comportamiento que tienen ya lo explicaremos pero es es muy lógico el no invertir en altcoins a largo plazo evidentemente para el que quiera especular pues hay un periodo de tiempo en el ciclo en que se suelen comportar mejor pero para tres meses que se comportan mejor el resto del ciclo no merece la pena tenerlas es decir no merece tener una cartera de inversión con altcoins inversión me refiero a largo plazo inversión no especular en el corto plazo evidentemente pero ya os explicaré por qué ¿no? tiene todo el sentido del mundo Ethereum bajando otra vez como veis no enlaza dos días seguidos de su vida desde hace ya bastante bueno aquí tuvo dos días el 21 y 22 de octubre pero que ya veis que continúa bajista contra Bitcoin Fed que era de las que más había subido se chocó con la resistencia de 1.105 y está retrocediendo un poco aún así hay que tenerle un ojo puesto porque es de las que se ha comportado muy bien y cuando te comportas muy bien cuando el mercado en general no lo está haciendo pues es porque alguien está apostando ¿no? por esas monedas y OTA sigue de capa caída desde que ocurrió su cambio de estrategia y formar todo en la red principal emitiendo tokens nuevos que diluyen los tokens antiguos pues el precio ha ido cayendo como estamos viendo ahí es lo que pasa cuando cuando los proyectos están dominados por por fundaciones ¿no? que no son descentralizadas entonces toman decisiones es lo que diferencia las altcoins de Bitcoin Link retrocediendo en el día de hoy un poquito ahora mismo por debajo de los 3.198 en teoría debería intentar cerrar por encima tenemos una subida aquí muy fuerte de una moneda que se llama Loca también un 26% en este momento está saliendo de un periodo muy bajista en este en este momento ¿qué más tenemos por aquí? Power Ledger que estos días había estado retrocediendo un poco pues continúa con ese descenso después de una subida bastante fuerte que ha llegado a tener en el corto plazo está cayendo a niveles de soporte puede ser esta zona de los 630 aproximadamente Run sube un 0.84% también muy positivo este último tramo que ha tenido alcista le ha llevado a los 8.467 que la resistencia incluso está ligeramente por encima Solana también ha venido comportándose muy fuerte estas últimas jornadas y hoy todavía mantiene un tono positivo un 3% arriba fijaros que subida desde que salió la noticia Food de que iba a vender toda la Solana que tenía FTX que no las podía vender pero aún así salió el Food lleva una subida del 70% aproximadamente bueno 68,76% en concreto en este momento así que fijaros si alguien hizo caso a esa noticia y vendió con miedo esos días pues la verdad es que le está yendo bastante mal bueno Ripple vamos a ver cómo lo tenemos ha subido estos últimos días bueno ha rebotado en el soporte era una zona que ya considerábamos que estaba por debajo de su valor ya sabéis consideramos que su valor está más o menos donde está ahora 1700 1700 y pico más o menos es su valor contra Bitcoin no creemos que vaya a evolucionar mucho más allá de eso y ZRX corrigiendo hoy después de una jornada de ayer brutal en la que acabó subiendo bastante bien pero que durante la sesión fue subiendo muchísimo en algunos momentos así que sigue bastante activa ZRX hay que vigilar también porque si cae a niveles de soporte por ejemplo en la zona de 700 pues podría volver a tener algún impulso alcista como el que hemos visto estos días y bueno ahí está Bitcoin pues de momento una vela negativa pero bueno también estos últimos tres días hemos tenido en algún momento vela negativa y luego ha terminado subiendo al final o recuperando parte de las pérdidas así que no nos podemos fiar solo podemos eso esperar que mañana que ya es día 2 que ya está abierto el mes se empiece a decantar y si se empieza a decantar por caer hacia la zona de 33.652 se abre la posibilidad de una pequeña corrección si no pues seguiremos consolidando por encima de esos niveles y el siguiente impulso pues posiblemente sea hasta 36.250 y luego ya veremos a ver qué pasa así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana